¡Suscríbete! Contra Debecky, penales para ver quién se queda en este duelo entre San Lorenzo y Málaga Arranca Málaga Le va a pegar Pablo, contra Debecky Allí va Pablo, gol de Málaga Pablo de penal, gana Málaga 1-0 señores Prosper iba para San Lorenzo Habrá final para San Lorenzo y Málaga Le va a pegar Prosperi, sentado el batón Irá Prosperi Nada de viento, que hay mamita Va Prosperi, recto Prosperi, se adelantó mucho Se adelantó ya, repetido Se tiró los pies Por favor Terminó cerca la niña, la chica O sea, Prosperi podría haberlo pateado 75 veces Mejor que lo que pateó Pero mirá, está el arquero Termina Ah, se recontra adelantó Bien ordenada la repetición Mirá Prosperi, creo que los jugadores de San Lorenzo están en el borde de la cancha ¿No todos? Sí, están todos acá al costadito No es Luquetti contra Rolf y Montenegro en aquel River Santos Laguna y a la Libertadores No se le quejan al árbitro, pero se adelantó demasiado Pero se adelantó Cuando Lustó que se acomoda en la mitad de la cancha Está perpendicular, ni una curvita, nada Está ganando mal a conocer el primer Lillo Pablo En la definición para penales Para Prosperi Allí va Prosperi Prosperi Por arriba igualmente el arquero se va adelantado Señoras y señores La tira Prosperi por arriba del travesario Igualmente se volvió a adelantar el arquero Esta vez por arriba del travesario Prosperi Me parece que Lustó escuchó algo Me parece que alguna tarjeta roja va a sacar Sí, 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 no le gustó nada Bueno, volvió a patearlo mal Prosperi, ¿no? Sí Señores, lo erró Prosperi El turno de Recio Era muy difícil Cómo se perfila Después hace una curvita a los pateadores de rugby Pero llega mal perfilado Sí, pasaba por aquí Juan Pablo Néstor Ortigosa Que se detenía a observar el penalti de Prosperi Que otra cosa no sabe Néstor Pero eso un rato Cuando lo falló se dio media vuelta y dijo Me voy aquí Ortigosa pateó mil penales, erró uno solo Irá Recio Contra Debeki Gana Málaga 1-0 Busca el segundo Málaga Allí va Recio Recio Gol de Málaga Gana Málaga 2-0 Recio junto al palo derecho Le quiere dar la mano y ilustó Me parece que algo le dijo Recio Que le rechazó el saludo Va Elisari Bueno, va Elisari Para San Lorenzo El primero Lo erró Prosperi Se está definiendo la Copa Euroamericana por finales Aquí estamos en Directive Sports Dos pasos Dos pasos le dice Dos pasos sí, pero 70 no Buena imagen nuestro director, muy bien Va Elisari A ver Para descontar Elisari ¡Mirá dónde va el arquero! El de Elisari Se tiró las pies otra vez El arquero No entiende, ¿no? El arquero El arquero no entiende, ¿no? Paul no entiende Ahí le dice el otro de vuelta Lo que no entiende Paul que no se puede adelantar Va Fernando Tizone Son 50 pasos Mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco Y no, no Bueno, irá Tizone Y lo mira de Río como diciendo ¿Estuve bien? No, no, no estuvo bien No estuvo bien, no Irá Tizone, no, te digo Va Tizone Gana Málaga Dos, uno Va Tizone Contra Debecky Oportunidad para el arquero San Lorenzo Si va Tizone Tizone La picó No, no No, no, no Es una definición de locos esta, ¿eh? Definición de locos La picó Tizone Y el pecho de Debecky Me la puso al pecho Me la querés picar Me quedo en el medio Y te la paro de pecho, querido La paró con el pecho Y ahora San Lorenzo Puede empatarlo con Fontanini Bueno, se puso lindo Bueno, hermoso, hermoso Ah, me la querés picar Te voy a exponer No solo te la voy a atajar Sino te la voy a atajar Con el pecho Como Luca Biali A Pazete En aquella definición De hace 21 años Aquella fue gol Esta De Debecky Se quedó No, se ríe el patón, ¿eh? Porque se puso lindo La definición ahora, ¿eh? Le va a pegar Fontanini Hay un 110% de que Fontanini Le rompa el arco Y le pegue fuerte al medio Sí, sí, sí En Big Win paga 0,20 Le va a meter bala Pero puede romper el prode Va Fontanini Fontanini ¡Gol! Rompió el prode Rompió el prode Viene Charles Irá el número 9 Para patear 12 a 2 Se levanta el público De San Lorenzo Con el vamos matadores Aquel que tenía Medio modorra Estaba medio dormido Se despertó Le dijo No, no Ahora ya que estamos en esta A ver si lo ganamos En penales Irá Charles Y el penal de Tizone Agrandó a la gente De San Lorenzo Agrandó al arquero Y veremos Va Charles Contra Debecky Allí va Charles Charles ¡Palo! Otra vez en el palo Mirá vos Le pasó a los 90 La mente en el palo Ahora En los penales Palo Chance para San Lorenzo Para pasar al frente Señores Para Linda La definición de la Copa Euroamericana Sí te digo Que el asistente Dudaba en levantar la bandera Y castigar el adelantamiento De Debecky Pero como pegó en el palo Y no la atajó Dijo bueno Si no se adelantaba Fallaba igual Va Barbaro Va Barbaro Irá el zurdazo de Barbaro Estamos 2 a 2 Y San Lorenzo Tiene un penal menos Este es el cuarto Sí señor La chance de pasar al frente Ahora con Barbaro Le va a pegar el zurdo Barbaro Irá Barbaro Para poner adelante A San Lorenzo El árbitro advierte El arquero Va Barbaro Barbaro Gol El de San Lorenzo Barbaro Señores Queda a tiro A partir de ahora No tiene margen de error Málaga Si lo erra San Lorenzo Se queda con la victoria En la Copa Euroamericana Se arrancó de atrás del arco Pero terminó otra vez A los pies Igual Golazo de Barbaro 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 Bebecky 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 Un segundo más El arquero se tira Y después Tiki Al otro lado Señores Irá Kalinsky Para darle la victoria A San Lorenzo Sigue el diálogo Con El arquero Que se adelanta Y se adelanta Irá Kalinsky San Lorenzo Para ganar La Copa Euroamericana Contra el Málaga Mirá Si la voló El viento La pelota Increíble Irá Kalinsky San Lorenzo Para la victoria Contra el arquero Que se adelanta Contra Paul Va Kalinsky Kalinsky ¡Gol! ¡Gol! De San Lorenzo Lo hizo Kalinsky Señores Se queda San Lorenzo Con la Copa Euroamericana La acaba de ganar Por finales Al Málaga Kalinsky Asegurando La victoria 4 a 3 En definición Por finales Señores Ha ganado San Lorenzo De Almagro Le agrado a Málaga En esta nueva edición De la Copa Euroamericana Linda definición Por finales Atractivo Emocionante Pero San Lorenzo Por finales 4 a 3 Felices los futbolistas Que no juegan mucho Porque los titulares Lo hacen bien Tuvieron la oportunidad La pasaron mal En el partido Málaga Les creó oportunidades Fueron a los penales Y ahí El punto de inflexión Es cuando Debeki Le adivina la intención Al jugador Que la pica La para con el pecho Y ahí arranca otra serie Kalinsky la terminó Una serie divertida Con el adelantamiento Del arquero Que siguió tirándose A los pies Cerca del área chica Me quedan dudas Respecto del Adelantamiento De Beki En el penal Que pegó en el palo Pero Puño apretado Para Matías Lámens San Lorenzo Levanta una copa La copa euroamericana Contra Málaga Un momento de alegría Para estos chicos Algunos no tan chicos Que así festejan Todos con Debeki Kalinsky El que atajó Y el que acertó El último Bien señores Le darán la copa San Lorenzo Otra victoria más Para un equipo americano En este duelo De la copa euroamericana Perdido por penales Málaga Fue victoria De San Lorenzo 4 a 3 Así un tizone Está diciendo La picaste Y se la pusiste En el pecho Gesto clarito Señores Kalinsky El capitán De San Lorenzo Recibirá La copa euroamericana Este trofeo Por haber ganado Por los finales Este partido Estaremos inmediatamente Tras el cierre De transmisión Con Testimonios San Lorenzo Es el campeón De la copa euroamericana En este duelo Contra el Málaga Terminó Los finales del solar Hombre de DirecTV Mario Sillos Mirá el marroquí Está bien Y Amrabat Coincido Mirá como lo aplaude De la copa del partido Con el salón Un buen gesto Aplaudiéndolo Sí señor Buen partido De Amrabat Allí la foto Con el jugador Del partido El mejor del encuentro Y la copa Y la copa por supuesto Será para San Lorenzo Del Magro Que se queda Con este desafío Por la copa euroamericana Contra el Málaga Sin la foto Resta entregar El trofeo Al equipo ganador Allí los jugadores San Lorenzo Muchos jóvenes Disfrutando De este momento Comprar una plaqueta De agradecimiento Al Málaga Por jugar el partido Y ahora llegará el momento De entregar la copa Y ahora sí Momento de la copa Para Kalinskic Se la van a entregar Aquí en Medido El gol En los penales De la victoria La presentación Es para San Lorenzo Que se queda Con la copa euroamericana Por penales San Lorenzo Es el campeón En este desafío Es el ganador La alegría De muchos jóvenes De muchos pibes Que han tenido Hoy su oportunidad Disfrutaste Esta edición De la copa euroamericana Aquí en Buenos Aires A través De Directive Sport Como siempre Para toda Latinoamérica San Lorenzo Ha derrotado a Málaga Y hemos visto Un arquero Atajar Un penal Con el pecho Es José Derecki La imagen de Kalinskic Señores Cerramos transmisión San Lorenzo Se quedó Con el desafío En esta copa euroamericana Frente al Málaga Tras la pausa Ya venimos Con notas Testimonios San Lorenzo Derrotó Málaga Ya venimos Amigos Directive Sport San Lorenzo Le ganó Málaga Por penales